Sigue por día, los gritos de los dedos, que sague por día, porque en Pallamón llueve todos los días. Yo me tomo el ron y la cerveza fría. Yo me tomo el ron y la cerveza fría. Yo me tomo el ron y la cerveza fría. Porque en Pallamón llueve todos los días. Porque en Pallamón llueve todos los días. Bueno, bien, muchas gracias. ¡Eso aplauso, que soña, 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 que soña! ¡Feliz Navidad! ¡Apita, tríneos! ¡Volvete bien! ¡Y si te van a corte el bol! ¡Me llamo!